El Valle Encantado Un mundo misterioso en las profundidades de las montañas Un lugar del que se desconoce su existencia A excepción de un sabio conejo azul Y donde viven unas extrañas criaturas Pero ahora han perdido el poderoso instrumento La flauta mágica, la que causa el encantamiento en el valle Están muy preocupados Sospechan del malvado brujo Nook Un brujo que roba todo cuanto tiene poder o magia De la forma más malévola y perversa Happy y sus amigos deciden ir en busca de la flauta Y se verán obligados a hacer un terrible pacto con el brujo Happy queda presa en una casa encantada Un mundo absurdo y lleno de locura Donde la única salida será no perder la cordura Pero el brujo guarda un sorprendente misterio bajo su apariencia Y nada es lo que parece Algo que dará un tremendo giro a esta historia Las aventuras de Happy en busca de la flauta mágica ¿Te atreves a viajar con nosotros y a acompañarnos y disfrutar De esta increíble y desigual aventura?